Ahora sí que sí, después de todo lo que hemos hablado hay muchas ganas de empezar a cocinar. Empecemos con un concepto fundamental en cocina, mise en place. Sin duda, Francia ha ejercido una enorme influencia en prácticamente todas las cocinas occidentales, así que encontraremos muchas definiciones en francés. Mise en place se traduce literalmente como puesta en sitio, y se refiere a organizar y ordenar los ingredientes antes de cocinarlos. De hecho, en las cocinas profesionales hay cocineros que solo se dedican a este tipo de preelaboraciones, y por lo general solemos pensar que en casa no son necesarias, que nosotros podemos ir haciendo todo a la vez, y con el tiempo y la experiencia es posible que podamos ir alternando tareas, pero lo mejor es que empecemos despacio. ¿Queremos disfrutar de la cocina? Entonces, si puedes, ponte un poquito de música de fondo, tu teléfono en modo avión y disfruta, porque estás a punto de preparar uno de los platos más ricos y versátiles del mundo. Si el pollo está en el refrigerador, sácalo para que no esté tan frío. Y vamos a comenzar a cortar los vegetales del pollo, es decir, la cebolla larga, el ajo y la papa. O dicho de otra forma, vamos a hacer la mise en place del pollo. Si no has lavado tus vegetales, para el video y lávalos usando abundante agua. Luego, sécalos con el trapo. Vamos a aprender el método de corte en cadena, es decir, los vegetales a la izquierda, la tabla en el medio y a la derecha los vegetales ya cortados, que vamos poniendo en recipientes o platos. Comenzamos con la cebolla larga, que queremos cortar en brunoise, traducido cubos muy pequeñitos. Lo primero es alistar el alimento para cortarlo. Esto quiere decir asegurarnos de que esté seco para que no resbale, quitarle las puntas con el cuchillo pequeño, pelarlo y desechar los restos inmediatamente. Queremos que nuestra tabla siempre esté sin desechos. Entonces, cortamos la cebolla en trozos manejables. Cada uno de estos trozos lo corto en tiras, lo más delgadas que podamos, que nos salgan unas tres o cuatro tiras. Después, juntamos todas las tiras y cortamos en sentido contrario. Ponemos los dedos detrás del cuchillo y la mejor forma es poner la punta del cuchillo en la tabla e ir subiendo y bajando el mango del cuchillo, sin que se separe o que se separe muy poco la punta del cuchillo de la tabla. Si el cuchillo está afilado, debería ser una tarea muy sencilla. Cuando tengamos nuestra brunoise, la dejamos en un recipiente al lado derecho y seguimos con el ajo. Si quieres, para el video y corta tu cebolla en brunoise. Listo. Cuando tengamos nuestra cebolla en brunoise, la dejamos en un recipiente al lado derecho y seguimos con el ajo. Se pela fácil si le damos un golpecito con el cuchillo. Le quitamos la parte de la raíz y también cortamos en brunoise. Hay unos utensilios para aplastar el ajo. Son así. Si tienes uno, utilízalo. En este caso, podemos dejarlo junto con la cebolla, porque lo vamos a poner todo en el mismo momento. Ahora vamos a pelar la papa. Para eso, nuestro amigo el pelador de papas es maravilloso. Si quieres cortarlo a cuchillo, también es una posibilidad. La forma correcta de cortar una papa con un cuchillo es no moviendo el cuchillo, sino moviendo la papa. En cualquiera de los dos casos, cuando ya tengas la papa pelada, simplemente córtala en la mitad y la vamos a poner en agua, porque la papa se oxida rápido. Cubrirla en agua nos asegura de que esto no ocurra. Vamos a aprovechar y vamos a hacer también la mise en plage del puré de papas criollas. Entonces, las pelamos y luego las cortamos en cuatro. También las vamos a poner en agua para que no se oxiden. Listo. Por un lado, la mise en plage del pollo y por otro lado, la mise en plage del puré de papas. Cuando tengas esto así de listo, nos vemos en el próximo video, que ya es en la estufa.